Ya en marcha el torneo apertura, Ricardo Gareca ya dio sus convocados para la próxima Copa América. Muchos temas, y claro, varias opiniones para escuchar. Vos sabés que mi corazón es el este, cuando voy voy a verlo a cristal, pero es un campeonato que tiene mucho saltibajo, mi hermano, demasiado saltibajo. ¿Te parece que están los que deben estar? ¿Por ahí te quedas quizás con que alguien debió estar en esta convocatoria? Eh, no, la verdad que no. Lo que pasa es que, a ver, yo a veces escucho algo que me parece contradictorio. Dicen que no tenemos un universo grande de jugadores para la selección. Y después cuando no se convoca uno, la gente critica. En verdad entendamos que el técnico tiene sus gustos, sus prioridades. De repente, no sé, a ti te puede gustar más Ronaldo que Messi, ¿no es cierto? A mí me puede gustar más Messi que Ronaldo. Y no por eso, o sea, vamos a pelearnos ni voy a decir que tu opinión no es correcta. Simplemente son gustos. Si el técnico elige algunos, está bien, es lo que él cree conveniente. Por algo le van a pagar, por algo lo contrata. No, Fiery, ese es un tema que, ¿sabe qué? Le vamos a dar vuelta tres millones de veces y vamos a estar siempre en la misma. Acá es un tema pura y exclusivamente de jugadores. Creo que el jugador peruano tiene que sentirse un poquito más nacionalista. Creo que el jugador peruano tiene que entender de que lo que se está poniendo en su pecho es la bandera de su país. No es una simple camiseta. El día que entren en esa dinámica, en esa onda, yo creo que Perú va a ser muchísimo más fuerte. Tenemos que serlo, Fiery. De hecho, tiene mucha ilusión, pero bueno, gracias, lamentablemente, son gustos del entrenador y yo los respeto, ¿no? Y aparte que les llevo los mejores a todo el grupo. ¿Te queda un poco la sensación rara, amarga, que no puedas estar hoy en la selección? Sí, de hecho, estoy triste porque pensé que puedo estar, ¿no? Porque me salió una Copa Inca decente, entonces pensé que puedo estar ahí. Yo pensé que lo que iba a ser el peor de la Copa América era darles prioridad a jóvenes para que en la eliminatoria lleguen con mayor rosa internacional y que puedan hacer una mejor eliminatoria, puedan competir. Pero la selección, por sus convicciones, sus objetivos, ha tomado la Copa América como también un torneo en el que quiere competir y quiere ser lo mejor y quiere ser el mejor equipo. Yo pensé que iba a ser al revés. La verdad que no me parece que tengamos un equipo para competir, no me parece. Lo veo desde afuera, pero si yo fuera jugador, diría que sí. Y estaría convencido de eso. Y estoy seguro que los jugadores están convencidos de eso. Y ojalá que los jugadores nos cierren la boca los que pensamos que no tenemos un equipo como para competir. Lo digo no por el nivel de Sudamérica, sino lo digo por el grupo. O sea, yo digo competir para tratar de clasificar. Lo veo muy, pero muy complicado.